Llega un momento en que recibes la oportunidad probarte a ti mismo, hay miles de personas detrás tuyo, persiguiendo tu puesto, explica Lubomirsky sobre su carrera en Nuevo New York. Ahora el maestro de la lente trabaja para publicaciones como Vogue y Architectural Digest, donde ha captado a figuras de la talla de Penélope Cruz, Jennifer Aniston y Carolina Herrera, y ZQ. Edit Post Edit Post